hola amigos del papel bienvenidos a la viñeta indiscreta el canal sobre dibujo cómic y lo que surja hoy vamos a divertirnos con el mundo de marvel y más en concreto con este álbum de cromos sí ya sé que traje uno hace ya unos años cuando empecé a retomar el canal en 2020 me parece que fue y la verdad es que era un álbum sobre el 80 aniversario de marvel estaba muy bien recorría las etapas de la casa de las ideas y bueno no llegué a completarlo no llegué a completarlo porque bueno en parte lo hacía por mi niño y a él le gustaba más el álbum de los animales que quizá algún día lo enseñe porque ese sí lo completamos hacía muchos años desde que era chaval que no completaba un álbum de cromos y con mi hijo completamos el álbum de los animales pero este me lo he comprado porque me gusta a mí el tema del cómic aunque no sea muy de superhéroes ya lo sabéis pero siguen siendo cómic y molan mucho entonces este marvel versus que es como se titula esta colección es un álbum de personajes de marvel de los buenos de los malos y bueno esta oferta bueno no es una oferta de lanzamiento es la oferta de iniciación vamos a llamarlo así trae el álbum y cuatro sobres gratis que van aquí dentro y que bueno ahora procederemos a ver cuesta 3 euros con 50 y lo encontré metiéndome en un estanco que yo levanta en los estancos no fumo entro simplemente porque muchas veces tienen coleccionables revistas de playmobil está en concreto es una es un estanco que está en la población de vera y que me encanta porque tiene montones de cosas de playmobil de coleccionables de todo tipo están las max la las tazas que hablé en anterior vídeo tienen un montón de atrasados si te la quieres comprar la de thor tiene ya os digo este tipo de algunas que a veces la dificultad de completarlo es que no lo encuentro en todas partes es un problema que mi punto de venta donde el kioko al que yo voy o la papelería que trae prensa traen muy pocos traen a lo mejor el adrenalin sabéis los cromos de fútbol y unos poquitos más y lo mejor esto a lo mejor ni siquiera los encuentro y los tengo que comprar por internet o tal pero bueno me hacía ilusión volver a retomar una colección y vamos a echar un vistazo en la mesa a ver lo que nos ofrecen bueno aquí la tenemos y vamos a quitarlo por detrás no hay nada por si te pensabais no es como los coleccionables de libros y tal que si suele traer información por detrás aquí no viene nada estuve dudando sin comprármelo la viabilidad para hacer una cosa de ésta también depende del precio había uno de cars que yo creo que a mi niño le había gustado pero los sobres cuestan un euro sin embargo los sobres de esta colección cuenta cuestan 80 céntimos ahora la rentabilidad será en función de qué cantidad de cromos vengan en cada sobre así claro si traes muy poquitos te va a salir caro y a la larga va a ser más difícil completarlo estuve mirando preguntando en la tienda no venía a ninguna parte no te indica panini que es la autora como casi todas las colecciones de álbumes de cromos no dice en ningún lado qué cantidad de cromos viene parece poco pesado espero que no tenga cuatro espero que tenga por lo menos cinco seis no no creo que tenga los de animales tienen seis y está muy bien 70 céntimos valían entonces los de animales y traían seis esa esa colección merece mucho la pena hacerla pero esta la veo muy ligerita la vamos a abrir ahora después a los cuantos salen pero como salgan cuatro ya os digo yo que es muy probable que no la haga simplemente porque no me va a salir rentable echamos para atrás un poquito la cámara no anuncian en marvel versus ya indica que hay una rivalidad elige tu bando sticker álbum álbum de pegatinas y tienes que elegir un bando no sé si es que realmente elegirlo a ver qué nos ofrece el bien o el mal quién ganará a todo gran héroe del universo marvel le acecha su némesis oscura conspirando entre las sombras en este extraordinario álbum los delincuentes más temibles y los villanos más letales de marvel comparten protagonismo con tus héroes favoritos o sea que le van a dar bastante protagonismo a los malos y no sólo a los buenos puedes completar esta colección de batallas épicas con 64 cromos 40 cromos dobles 24 metalizados 16 alucinantes cromos brillantes y 32 pegatinas semi troqueladas y pues si eso fuera poco a partir de la página 39 tienes ojo que esto es lo que nos gusta a nosotros un cómic con unos invitados especiales y que te esperan para que complete la historia con las pegatinas semi troqueladas bueno es muy parecido al que vimos en la otra ocasión que también tenía un cómic las pegatinas troqueladas son estas que no tienen la forma cuadrada sino que se adaptan un poco más por ejemplo un personaje la silueta del personaje y lo puedes pegar en el cómic directamente al cómic si no importa ya que esto ya sabéis que el cómic lo que nos mola mira aquí tenemos un cómic a doctor boom y está por aquí como imagino que será la historia de los cuatro fantásticos y sale el doctor muerte olvídate del demonio llévate los canolis por enric powell el color es de enric powell y marisa luis y los textos de mvc clayton claus a ver el cómic tiene tiene un tratamiento de sombra y un acabado como queriendo imitar el trabajo manual parece un poco digital que no creo que no sea pero me gusta me gusta este acabadito así con este aspecto como dibujo manual de color manual es que lo parece puede que sea digital seguramente ahora todo es digital pero pero me gusta este 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 rollito muy guayas simplemente la transición dos cromos y lo vas colocando aquí para para rellenar un poco el camino ya lo comenté la otra ocasión a lo mejor sería más interesante que no se viese el fondo porque así te incitaría más a querer conseguirlo pero bueno en parte ya lo tiene aunque se vea un poco con menos intensidad el dibujo pues se ve a la cosa por aquí no hay problema como he dicho pasar los cuatro fantásticos hasta el spider-man también genial una lucha entre la cosa y el spider-man y este quién es ay dios mío yo es que tengo un poco puesto en el universo Marvel ya este pollo seguramente tendría que conocerlo pero no lo conozco ah pues tiene bastantes páginitas el cómic muy bien pues ya lo leeré muy interesante que sale a mí no sale estela plateada también a ver que era estela plateada que estaba en plan malvado vale vale no lo había pillado el punto vale que era esa estela plateada que va con lo que se estará poseído para una mierda perdón o algo bueno pues muy guay me gusta que tenga el cómic en parte me lo he comprado por eso porque digo a traer un cómic guay lo puedo completar con las pegatinas que me gusta y al mismo tiempo pues ponemos un cómic aquí que nos ofrece esta colección cuidado con el brillito los villanos del universo Marvel aquí tenemos a Thanos y aquí ya entramos el capitán americano capitán america versus esto esto es lo interesante que lo van a oponer van a hacer una oposición de héroes y villanos vale esto tiene bastante sentido en la página donde está perdón el capitán america nos vamos a encontrar también a cráneo rojo que es su rival no su némesis oh madre mía esto está pegado que mal no se ha roto no se ha roto no pasa nada a Thor se le opone por supuesto Loki esto tendré que... voy a echar para atrás un poquito más la cámara así se va de completo Iron Man contra M.O.D.O.K. Hulk contra Abominación Capitán Marvel contra los Kree La Viuda Negra Supervisor, Supervisor Miss Marvel, Discord Esto ya estoy yo perdido Pantera Negra Kingmonger Doctor Strength Dolman Booth Es que estoy muy poco puesto la verdad que me viene bien a mí para aprenderme quiénes son y mientras te dan diciendo bueno esto no lo he comentado antes pero está bien nombre real, poderes, habilidades, equipación primera aparición y quiénes son los creadores a mí me viene bien me gustan los cómics no estoy demasiado puesto en este universo y me viene muy bien para ponerme al día los cuatro fantásticos Doctor Muerte obviamente los X-Men contra Magneto Deadpool contra Cable Daredevil contra Pulse Eye y aquí termina y empieza ya el cómic tengo ganas de... tengo ganas de completarlo lo tenía ahí guardado tengo un montón de cosas para el canal pero esto me hacía más ilusión empezarlo además para dárselo a mi niño y tal vamos a abrir uno por favor, por favor que vengan más de cuatro pero me parece a mí que no tiene poco peso es muy gracioso por cierto que no tengan todo el mismo dibujo imagino que a la larga se irán repitiendo pero veis tenemos cuatro sobres y la portada de cada uno de ellos es distinta no los voy a guardar porque me imagino que estos serán imágenes que aparecerán luego en el álbum pero me dan ganas de guardarlos porque están muy bonitos pero bueno no tengo ese toque de coleccionista tan exagerado los voy a romper y lo vamos a ver a mí el rollo plateado me va ya sabéis que me va el rollo transparencia en tema de de figuras de acción pero en temas de cromitos me van los brillitos y me van los metalizados uno dos tres cuatro y cinco vale la hago i mean estoy estoy dentro no ha tocado un metalizado qué bonito el bordecito de este amarillo muy bien una esta viuda negra o rubia o no muy bien mezclas de estilo esto es más hiperrealista esto es un dibujo más de línea más clásica de tinta una mala cosa este es parte del cómic obviamente como veis es un troquelado y el señor este feo muy bien o sea que cinco no he mirado antes podemos ver fácilmente cuántos son porque vienen numerados así que vamos a ver cuántos van a ser ciento setenta y seis ciento setenta y seis hacemos un cálculo rápido vamos a ver bueno he hecho un cálculo ahí en la calculadora y me sale que si vale ochenta céntimos cada cacharro de estos dividido entre cinco son dieciséis céntimos cada una de estas pegatinas si no me tocasen repetidos son ciento setenta y seis por dieciséis veintiocho euros con veintiocho euritos si no me tocan repetidos completo el álbum no me van a tocar repetidos una leche me van a tocar la mitad por lo menos de repetidos o un poquito más con lo cual bueno pues en teoría podría completarse teniendo un montón de repetidos a lo mejor con cincuenta euros pero la gracia de los álbumes de los cromos vamos a ver alguno más es precisamente el intercambio y diré ¿con quién va a intercambiar? pues no conozco a nadie que lo coleccione lo mismo y además ahora con la todavía estamos en pandemia es súper difícil cambiar cromos cambiar figuras y demás os voy a decir una cosa el álbum de los animales lo he lo he completado gracias a estar dentro de un de un grupo de de facebook buscar en las redes sociales eh os voy a dar ya un consejillo para si queréis coleccionar cromos a mí por lo menos me ha servido mucho en las colecciones de super things y en las colecciones de de cromos de cromos de panini en facebook por ejemplo he encontrado varios grupos de gente eh que son de intercambio de panini en concreto de panini o más general de cromos eh de esa forma tú si llevas bien tu colección puedes intercambiar con ellos por correo y sale bastante bien una cartita de correo intentas conseguir bastantes repetidos para que te salga rentable pero eh he conseguido intercambiar y completar sin tener que pedirlo a la editorial eh alguno de estos álbum de esa manera vamos a abrir otro más así que sí que es posible completarlo intercambiando sin captar demasiado si utilizáis el sistema que os estoy diciendo además que es muy chulo este eh a esto se refieren con metalizado veis bueno el brillito lo da casi en todos lados pero se nota que que tiene su su acabado metalizado y los troquelados como veis porque va recortado por ahí y bueno muy chulo a ver si lo completo eh si lo completo me comprometo a hacer otro vídeo y enseñarlo ya entero y vacilar un poco y presumir de mi álbum completo ¿vale? como os decía en alguno de estos grupos de facebook en los que hacen colecciones de coleccionistas de panini la verdad es que te he encontrado gente estupendísima que me ha ayudado a terminar la colección gente que a lo mejor aunque no tuviese nada para cambiar tenía repetidas y te las mandaba gratis y bueno yo he seguido esa dinámica y con las que me he quedado repetidas también se las he mandado a la gente y realmente se crea un buen rollito increíble entre coleccionistas que está muy bien de todas formas para los que se queden así que no les guste ese rollo de intercambio tanto físico como a través de cartas o de internet aquí ya nos ponen que para terminar tu colección es muy fácil y simplemente tienes que escribir a la página de www.panini.es incluso viene un descuento de 10% de los cromos y bueno te explican un poquito como conseguir esos cromos que te faltan bueno aparte de eso una cosa muy 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 interesante de este álbum que me ha gustado mucho es esta anotación del final esta sucesión de la letrita pequeña si la acercamos nos damos cuenta es una relación de todas las imágenes que aparecen en el álbum con los autores bueno aquí también nos dicen que el álbum está elaborado por Marco Riccio y que bueno todos los derechos son de Marvel pero si os fijáis por ejemplo entre la página 12 y 13 imagen de fondo de Ron Garney el Capitán América te dicen el número el año de la edición el número del Capitán América en el que aparece ese dibujo y bueno nos encontramos también muchos autores o sea que básicamente nos va diciendo quién es el autor de cada una de las páginas de los cromos que nos vamos encontrando nos encontramos gente estupenda nos encontramos aquí está Sal Bulcema aquí por ejemplo el David Zins de Deadpool Rod Liefeld a nuestro pesar también está por aquí Pepe Larraz la verdad es que es una sucesión de autores que es muy interesante por si cuando estemos viéndolo nos gusta alguno de la de la ilustración especialmente pues siempre podemos consultarlo en esta lista que está muy bien y mira le da un plus de calidad y de interés al álbum espero que os haya gustado el vídeo si es así le dais un like os suscribís comentáis si habéis completado un álbum aparte de Willy Fox que creo que es el último que hice yo cuando era chaval el de Willy Fox me lo ponéis en los comentarios os lo recomendáis os suscribís y nos vemos en el próximo vídeo mozos hasta luego